Se había planteado, Presidente, a propósito de eso, que usted había convocado a la Agrupación Nacional de Gobierno para el mes de agosto y finalmente se había suspendido y que después no se había vuelto a reunir. El que convoca no es el Presidente de la República, sino el Vicepresidente. Y el Vicepresidente, que habló conmigo, dialogó, etcétera, etcétera, no citó el Vicepresidente esta agrupación, porque entendimos que era mejor citarla para analizar una vez aprobado el presupuesto. Eso no fue obvio para que yo, por ejemplo, me reuniera con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.